Vamos vamos al 3000 más fácil del Pirineo que pasa maquinaria hoy vamos al 3000 más fácil del Pirineo o eso dicen vamos a corroborarlo y como llevo secuaces detrás y estamos con el Pipo Con la Blancota y con Natalia, quizá recordéis el vídeo del Pedrafolka que os voy a dejar aquí arriba donde dicen los palos y me llevan degollado Vamos para arriba Día de locos Mira nubes en el cielo Eso sí hace calor Son las 9 de la mañana 9 y cuarto Llegamos ya una hora Hemos subido ya por lo menos 600 positivos y seguimos para Bingo Quedan menos de 1000 ya para el primer spot importante de la ruta El primer sitio de locos que hace tiempo que quiero venir La verdad que me estaba muriendo de ganas de verlo y queda poco, queda poco para llegar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno maquinaria, acabamos de dejar el Port de Boucharro Col de Boucharro o como se llame y hemos pasado por el Puerto de Bujarulo Pistas de locos y vamos para la brecha un buen circo con su glacia correspondiente que están las últimas pero bueno, una pared final de aquí nada llegamos ya a Serradec y si no sabéis y si no sabéis ya donde estoy donde subo es que no he dejado lo suficientemente claro Bueno que nenas, que os parece el paisaje Muy chulo Epic Brecha a una escondida Refugio de Sarradets y una cascada que flipas Vaya locura de montaña Vaya paredón Bastantísimo Bueno acabo de pasar la brecha la brecha voy dirección tallón aquí encima mío está la brecha a mi derecha todo esto es la brecha estamos en la frontera Vaya Francia y esto España con el cañón de añisco otro picardo voy a decir ya porque porque ya no lo aguanto el pico de hoy es el Taiyun 3144 si no me equivoco lo estoy diciendo de memoria quizás un poco más un poco menos a los 3100 si que llega entonces si es 3144 es más alto que la pica de Stats y nada y nada ahora llegaré en verbes lo dejamos lo dejamos tallón detrás del 11144 tenía vistas al piñemale y aquí delante tenemos la brecha de Rolando el cilindro el cilindro de marmoré y el monte perdido ahí al final de locos con todo el circazo este puta locura de sitio ahí debe ser escena de los cazadores fradera de Ordesa Goriz debe quedar por ahí en medio ahí está el refugio de Goriz ya bajamos bueno monte perdido poca broma que como ya sabéis ya lo hice en invernal vídeo aquí arriba con la maquinaria siempre operativa me parece muy de locos la verdad esta parte del pibineo es muy de locos bueno con la vuelta pon la vuelta maquinaria ya en zona segura ya hemos hecho brechas hemos hecho tallones hemos hecho culo patines y vamos a preguntar a las nenas como se desapareció muy chulo muy guay tus declaraciones son sencillas claras y concisas y las tuyas Natalia muy chulo también ¿no? claro y conciso bueno pues eso para más vídeos de picazos y dos de esas dadle un like que es gratis que en la vida hoy en día hay poca cosa gratis esta es una y no os olvidéis de seguirme en mi reto aquí os dejo el enlace venga va que son 100 km que van a ser pipas eso panco mío